Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas un día más al canal Hoy vamos con productos terminados volumen 5 Ya tenía que grabar este vídeo porque es que si no se me iba a reventar la bolsa De guardar tantos, tantos, tantos productos Y bueno, esto es... Se me ha ido de las manos chicas Así que vamos a empezar para poder ya... poder reciclar todo esto Vale, vamos a empezar con geles de baño Perdonadme de verdad, pero es que es... lo nuestro es increíble Vale, os voy a enseñar estos 3 geles de Farmona que hemos terminado Uno es de Meloni Sandía, el otro es de Lichy Rambutan Y el otro es de Cereza y Grosella No os voy a contar nada más, me voy a entretener más con este tipo de geles Porque sabéis que son nuestros preferidos Y nos encantan, duran muchísimo Te deja la piel súper hidratada, con un olor increíble y súper rico Y seguiremos repitiendo con estos geles Tengo aquí una bolsa, que aquí tengo la bolsa con los productos Y aquí la bolsa de la basura Así que si oís algún ruido, pues que ya sabéis que es que lo voy tirando aquí Vale, también os voy a enseñar estos dos Que son de IDC Institute Son también de perfumerías Primor Uno era de Strandberries... vale, para que nos entendamos De Frutas del Bosque Y el otro era de... De arándanos De arándanos Me han gustado mucho también estos geles Lo que pasa que es que duran menos Necesitas más cantidad para hacer espuma Entonces bueno, a mí no hay quien me saque de los de Farmona Me compré estos para probarlos Y seguiremos repitiendo con los de Farmona Vale, otro gel que también ya he utilizado Y gastado 20.000 veces Porque lo compro con la revista de Glamour Es este de Rituals Este en concreto es el... Idean Rose and Seed Almond Oil O sea, rosa india y almendra con un bloque El de Yogi Flow A ver, a mí estas espumas de Rituals Vale, huelen fenomenal Pero a mí me encanta ducharme con muchísima espuma Entonces yo esto me dura 4 días Entonces bueno, pues yo me lo compro Cuando sale con la revista Glamour Que suele ser en esa revista con la que sale Y no voy a una tienda de Rituals A comprarme un gel de estos Porque vale una barbaridad Y es que ya os digo Yo soy de las que me enjabono Y me gusta que haga mucha, mucha, mucha espuma Entonces tampoco me gusta mucho La forma que tiene de aplicación Porque es directamente en el rostro A mí me gusta coger una esponjita Entonces bueno, lo compraré si sale en alguna revista Pero mi intención desde luego no es ir a Rituals A comprarme un gel, bueno exactamente una espuma de baño Porque no es el típico formato que a mí me gusta Yo soy más clásica Me gustan los geles líquidos de toda la vida Y ya os digo que con los de Farmona lo tengo cubierto Y son súper baratísimos Y duran una barbaridad Pero aún así, quien os guste los geles de Rituals Haceros con ellos Porque por 5 euros cada vez que sale la revista Está fenomenal Vale, más cositas Acabado ya con este set de champú Y crema suavizante de reparación total De Mercadona Las de tapón amarillo Sabéis que este pack va conmigo Conjunto con la mascarilla Pero la mascarilla todavía tengo Y bueno, seguiré repitiendo Y repitiendo con este pack de esta gama Por decirlo de alguna manera De champús de Deli Plus Muy baratita, muy grandes Y me encantan, me encanta Y me encanta Y seguiré repitiendo Vale, también Ha terminado el gordito con este Elixir De la marca Deli Plus Yo cogí este porque era el que más a mano tenía Pero yo los Elixir bucal no los puedo utilizar Porque como sabéis Tengo un problema en los dientes Y tengo las encías muy sensibles Y se me pasan mucho los dientes Entonces yo soy incapaz de meterme En la boca Un líquido Que sea Que esté a temperatura ambiente Tanto en verano En invierno Se me pasan muchísimo los dientes Entonces a mi me encantaría Poder utilizarlo Pero lo tendría que calentar antes Y bueno Sería Es una locura Pero bueno Él lo utiliza Le gusta mucho Da igual De la marca que sea Él Su Elixir bucal Nunca le puede faltar Y bueno Probablemente repita Porque es baratito Es muy grande Tiene medio litro Si no me equivoco Y para lo que le utiliza Pues fenomenal Así que yo creo Que repetiremos Vale ya hemos terminado Bueno he terminado Con este desodorante De la marca Milden Si no me equivoco Le compré En perfumerías En perfumerías En supermercados Saldi Y vale Tengo que deciros Que me ha durado Una barbaridad Pero una barbaridad Pero porque Sale el producto Como poca cantidad Y te deja todo el baño Lleno de producto Es muy raro No sale Con fuerza Sale muy pulverizado Entonces Te lo acabas tragando Y bueno La verdad que Me ha costado Un poquito Terminarlo No creo que Voy a repetir Por eso Porque sale poca cantidad Entonces Insistes En seguir dándole Al spray Para Para llegar A tu cantidad deseada Y cuando te das cuenta Tienes toda la habitación Blanca Del producto Entonces bueno Pues si que es verdad Que me costó baratito Me costó 90 céntimos Tiene un olor Super rico No mancha la ropa Es suave Para pieles sensibles Pero es que La única pega Es el dispensador Que no No termina De salir bien El producto Vale Más cositas He acabado también Con este gel De higiene íntima De beauties formula La verdad que me gusta Catapun La verdad que me gusta mucho Ahora sabéis que tengo Que tengo otro Pero que también es de beauties formula Y bueno Seguiré repitiendo Porque este para mi Es un básico En la higiene diaria Un gel íntimo Vale Más cositas terminadas Esta crema hidratante De De Farmona Que es la Sunrise La he estado utilizando Todo el verano Me ha dado de sí Un montón Y me encanta Me encanta Porque te hidrata No te deja La piel grasienta Se absorbe rápido Y además Tiene unos Unos destellitos En tonos doraditos Que para el verano Fantástica Y el olor Que deciros Y super barata 1,99 Medio 400 mililitros Y ahí tengo otro bote Ya empezado Y bueno Seguiré repitiendo Con esta crema hidratante Y muy Muy recomendada Vale También he terminado Con esta Colonia De De mercadona Son de las que venden En pack Que viene La colonia Con un body meal Y un gel hidratante Vale El body meal Y el gel hidratante Todavía lo tengo Lo estoy dando uso Y la colonia Bueno pues ya La acabé La verdad que es un pack Que me costó Creo que 5 euros Y a mi ya sabéis Que este tipo de colonias Así para Ir antes de dormirme A aplicarme un poquito Pues me gusta mucho Y la verdad que tiene Un olor Super Super rico No descarto Con hacerme con otro bote Pero bueno Yo voy a cualquier sitio Y veo una Que valga 2 euros Que me guste Y me la compro Si este tipo de colonias Las utilizo Para antes de acostarme Entonces bueno Podré repetir o no Ya Pero bueno Es que no es la primera vez Que la tengo Ya la La tenía de En otras ocasiones Y he repetido Vale Más cositas Acabado ya El gel limpiador Para pieles Secas y sensibles De L'Oreal No me voy a enrollar Con esto Porque sabéis Que es uno de mis preferidos Y seguiré repitiendo Con él Vale Acabado también Este esfoliante De Beauty's Formula Es un esfoliante facial No creo que vuelva a repetir Con él Porque tiene los granos Muy grandes Y a mí Se me hacía una pasta En la cara Más que esfoliar Lo que hacía es Como aplicarme Una Una pasta Y no Ni hacía espuma Ni nada Entonces no No creo que vuelva Que vuelva a repetir Con él Pero bueno A quien le guste La esfoliación Así un poquito más Más ligerita Y con el grano más grande Pues Pues lo recomiendo Pero a mí A mí desde luego No me ha gustado Prefiero mil veces El micro peeling De Ciaya Que tiene el granito Más finito Y Y aplicarlo dos veces En semana Vale Acabado también Este Aclarante natural De la marca Enpi De venta en Mercadona Lo he utilizado Durante Todo el verano Para Darme esos reflejitos Como que te deja el sol Así en plan Surfero Siempre lo utilizo Tengo ya Ya un repuesto Porque en invierno De vez en cuando También me doy Algún toquecito Y bueno Pues Lo que os comenté Cuando lo compré Aclari mantiene el cabello rubio Y si no le tienes rubio Pues te da unos toquecillos Así como yo tengo En plan En plan Reflejillos A mí A mí la verdad Que Que me Que me gusta mucho Este spray Vale Más cositas Vale Ya también he terminado Con el Sankis Jelly De L'Oreal Es un producto también Para utilizarlo En el cabello Para aclararlo Este lo utilizo Nada más que en verano Y bueno Pues lo que hace es eso Aclarate un poquito el pelo Con los rayos del sol Es como el de El de Inti Pero Es como menos agresivo Y bueno Simplemente lo aplicas Como una crema suavizante Y lo dejas Y Y ya está Y la verdad que A mí me gusta mucho Es la segunda vez Que Que repito con él Vale Más cositas Acabado con este Contorno de ojos De Bifaz Sabéis que Re que te repito Lo visteis en mis últimas Compritas Es un contorno de ojos Que me gusta muchísimo Tiene Q10 Y factor de protección 8 Vale Muy baratito En perfumerías Primor A 4 euros Y seguiré repitiendo Y repitiendo con él Vale Acabada también Este agua micelar De Bourjois Me la regalaron En perfumerías Druni Y la verdad que No me ha disgustado Mucho No repetiré con ella Porque yo ya tengo Mi agua micelar Junto con Desmaquillante bifásico Que es el de Garnier Que me encanta Me hace La función perfectamente Para desmaquillarme los ojos Tanto con sombras Pigmentos Etcétera Sombras waterproof De todo Y luego también Para retirar Los restos de maquillaje Colorete Contorno Etcétera En el rostro Y bueno Fue un regalo que me hicieron Me ha gustado mucho En mi tipo de piel Libra genial Que es seca sensible No me picaban los ojos Y si alguna no les gusta El agua micelar Que ha sacado Nuevo Garnier Con aceite de argán Esta es una opción Bastante buena Y muy asequible Que os recomiendo La de Bourjois Vale Más cositas Ya hemos terminado Bueno El gordito Que es el que los utiliza Estos dos desodorantes De Druni Que es una imitación A Axe Y bueno Ya sabéis que son sus preferidos Me encantan Leerle que te encanta Y ya hemos terminado Con estos dos Vale También he terminado yo Con este desodorante De Mercadona Para chicas Ya sabéis que tengo siempre En reserva Me da igual De la marca que sea Uno Y bueno La verdad que Mercadona Como es un supermercado Que le tengo cerca de casa Siempre tiro de él Y seguiré repitiendo No me escuece No mancha 0% alcohol Y fenomenal Vale Seguimos con desodorantes Terminado ya este de Lancaster Como veis ya está cortado Esto dura la vida Vale Dura la vida Es uno de los desodorantes Que más puedo recomendar Que deja No mancha la ropa A pesar de que sea en crema Y de verdad que Ya podéis hacer Un triatlón Que No va a parecer el olor Es increíble Yo no sé Siempre os lo digo En compras o en preferidos Que este desodorante Genial Así que muy Muy recomendado Vale chicas Terminadas Estas dos pastas dentales De DeniVid Ya sabéis que son las que Utilizamos en casa Bla 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 No voy a repetir Nos encanta Y seguiremos Utilizándolas Terminado también Este spray secante De uñas De Beauty's Formula La verdad que Me ayuda un poquito Al secar la uña Pero porque No sé lo que No sé la verdad Que es lo que tendrá Pero esto lo que sale Es muy frío Tú te lo Tú pones la mano Y aplicas el spray Y sale Se te quedan los dedos Helados Entonces pues Yo creo que Es eso lo que tiene Como una especie De aire frío Así en plan Vaporizador No sé cómo explicarlo Y sí que es verdad Que te ayuda Que el esmalte de uñas Se queme más rápido Probablemente Lo utilice Porque lo tengo ya En mi rutina Cada vez que me Esmalto las uñas Aplicármelo Entonces Aún no lo he repuesto Pero lo repondré Porque ya os digo Que se ha convertido En mi rutina Aplicar Esmaltarme las uñas Y aplicarme el secante Vale chicas Continuamos Con estos dos Geles Esfoliantes De la marca Pamperez Uno es de Coco Y el otro Es de frutas del bosque Vale Es un esfoliante Para el cuerpo Lo compré en Primora Uno con cincuenta Y le he utilizado Como gel Porque esto de esfoliante No tiene absolutamente Nada de nada Como gel Estupendo Un olor Riquísimo Una espuma Estupenda Pero como esfoliante Yo no notaba Nada Nada de nada Al granito No sé si es que Se disolvía Pero vamos Nada Como esfoliante No lo recomiendo Pero como gel Estupendo Yo le di ese uso Porque es que si no Se me iba a quedar Acumulado En el baño De la ducha Y como hacía Tanta espumita Y olía tan bien Pues le Los di Esa Esa función De gel de baño Y apenas notaba Notaba La El granito De esfoliar Vale Más cositas También he terminado Con esta Crenita De la vida Es bella Del pack De compré De 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 la vida Es bella Que es igual Que el perfume No me voy a A hacer Tampoco Y huele Fenomenal Actualmente Con la cremita De manos Que la llevo De hueso Y la verdad Que Huele Que te mueres Y ahora Esta cremita De De rosa Mosqueta Es una crema Que como os he dicho La he estado Utilizando En el invierno Y por la noche Porque no tiene Factor de protección Y a mí me gusta Que las cremas Lleven factor de protección Aunque me aplique Mi factor de protección Y luego la crema Pero bueno Es una cosa En la que Si que suelo ser Bastante paranoica Como queráis llamarlo Y bueno Es una crema Que A ver No tiene No tiene tratamiento En sí ¿Vale? Porque aquí nos dice Que Evulsión hidratante Para consistencia Rica Para el cuidado diario Facial de la piel De más de 30 años Perfecta Para la piel madura Seca y sensible Y ya está No nos dice Que nos ayuda A combatir Nada Entonces bueno Yo la verdad Que mi piel Es bastante agradecida Nunca he tenido Problemas con la piel Entonces Nunca me han salido Granitos Ni manchas Ni cosas Así que Sean preocupantes Como para ir al dermatólogo Es más No he ido al dermatólogo En mi vida Entonces bueno Pues a mí la verdad Que cualquier contorno de ojos O cualquier cremita De día o de noche Me funciona bastante bien Tengo esa suerte Entonces bueno Para que las que No tengáis así Unos problemas De un tratamiento específico Y queráis utilizar Una crema Para la noche Así untuosita Que huela bien Que no valga muy cara Os la recomiendo muchísimo Porque a mí Me ha encantado Vale Seguimos con este No sé cómo decirlo Acondicionador Para Para los rizos No sé cómo Como lo llaman ellos Crema para definir Y proteger los rizos Vale Es como una especie De acondicionador Después del lavado O sea No se tiene que aclarar Y bueno Pues la verdad Que sí que me ha gustado Me ha gustado bastante Es de la marca Craytons Y como Evita el encrespamiento Y bueno Te deja una sensación Como de Del pelo más rizado Y bueno No descarto hacerme Con otro bote Lo venden en Perfumerías primos Pero es que yo ahora mismo Tengo una lucha Continua Con mi pelo Que es que yo no sé Entre el otoño Que se cae Y el rizo Que me ha desaparecido Yo creo que ya Los años Van basando Y Y todo Todo va Un poco Perdiéndose Ya el rizo Que tenía antes No consigo Ni cortándome el pelo A capas Ni utilizando Shampoos especiales Para rizos Ni espumas Ni acondicionadores Entonces Bueno Pues probablemente Si que repita con él Vienen 200 mililitros Y no es nada caro Y bueno Tiene un olor muy rico Y te deja el pelo Bastante Bastante suave Vale chicas Continuamos Con estas Toallitas desmaquillantes De beauties Fórmulas Ya no creo que Voy a repetir Con ellas Porque he descubierto Las de bifas Y me encantan Son más grandes Vienen más toallitas Y de verdad Que son geniales Las de bifas Así que De momento Las de beauties formula Las del rostro Se van a quedar Un poquito aparcadas Vale También El gordo es terminado Con este pequeño perfume De mercadona Siempre me gusta Comprarle Estos perfumitos pequeñitos Para que los lleve Pues en el coche O algo Por si tiene alguna reunión O algo que se Que se pueda El asear Pues igual que llevamos Las chicas En nuestro bolso Nuestro necesito Con nuestras cosas Pues oye Los chicos Pues también llevan Sus cositas Entonces bueno Ya ha terminado Ya ha terminado con él Y bueno repetiré Si lo encuentro Porque hace mucho Que no lo veo La verdad Pero bueno Siempre le suelo comprar Alguna mini talla Así pequeñita Para que suela Llevarlo En el abrigo O en el coche Lo que sea Vale También he acabado Con este Lissip Bucal de Beauty's Formula Ya sabéis que me gusta Llevar este tipo De cosas en mi bolso Para después de una comida O algo Que no te dé tiempo A lavarte los dientes Es algo que no me puede Faltar Vale También he Ya terminado Porque son de un solo uso Estos parches De regeneración intensa Con ácido hialurónico Del Mercadona Me lo visteis En mis últimas compritas Vale Yo no sé si es que Mi piel Mis ojos No Es que no sé Cómo explicarlo Sin que parezca A ver Que es que yo no tengo Problemas de Los normales Entonces Yo me lo aplico Y bueno Pues sí Noto un fresquito Un Que se me queda La zona bastante Bastante hidratadita Pero Algo Que no me llama La atención En exceso Entonces bueno Pues Como Para aplicarlo un día Que te quieras dar Una sesión De mimos Pues no está No está mal Pero vamos No sé yo Si repetiré Porque además Los parches me caían Por todos los lados Se escurrían No se quedaban No son como los de Tony Molly Que son como más Gelatinosos Y que parece que se pegan Más en el En el contorno Del ojo Estos Se iban para todos los lados Entonces no No creo que repita Con Con ellos Vale Chicas Acabado también Este taco De De limas De cuatro caras Lo compré En el set Que os enseñé De aliexpress En mis últimas compritas Vale No me ha gustado Nada Porque me ha durado Muy poquito Enseguida se iba Lo que es el grano De la lima En cuanto te dabas Dos pasadas Y no creo que vuelva A pedir los aliexpress Para pedir los aliexpress Más cositas He acabado con este Desmaquillante De ojos De Bioter Me lo dieron En un set Con unas Muestrecitas Y bueno Me ha ido bastante bien No me ha disgustado Pero Tengo el mío De Garnier Que me cumple Perfectamente La misma función Y no creo que Lo compré En talla grande También hemos terminado Con este desodorante De Billy En crema Queríamos probarlo Ya sabéis Que el mío preferido Es el de El de Lancaster Como os he enseñado antes Pero me dijo Lo bonito Proba el de Billy A ver que tal Que lleva toda la vida En el mercado Y bueno Pues lo compré No era caro Para probarlo Y la verdad que no No me funciona Igual que el de El de Lancaster Es Muy untuoso Cuesta Aplicarlo Es muy muy Denso Y la verdad que Te protege muy bien Del olor Es de larga duración Pero me gusta Muchísimo más El de Lancaster Y me hace la misma función Es más caro Pero Este no me ha gustado Tanto Y bueno También he acabado Esta Colonia de Taiyong Que me vino En una comprita De Primor de vainilla Que la llevaba en el bolso Y ya está Ya hemos acabado Siempre me pasa lo mismo Quiero seguir Y cuando veo Que ya la bolsa Ha terminado Bueno Chicas y chicos Espero que os haya gustado El vídeo De productos terminados Que no se nos haya hecho Muy largo Que no se os haya hecho Muy pesado Y como siempre os digo Os mando mil besos Y muchísimas gracias Por verme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!